Y curiosamente, fíjense las vueltas de la vida. Yo debuté en una película de Nini Marshall. De manera que me honro en entregar el premio a una mujer de los pilates, de la trayectoria de la señora Nini Marshall. ¡Aplausos! Nini, para vos este homenaje, querida Nini, querida, querida. Este homenaje de toda la colonia artística, de todos tus compañeros que te amamos, que te veneramos, que te admiramos. ¡Bravo, Nini! ¡Bravo, bravo! Toda la gente de pie saludando a esta número uno. ¡Bravo, Nini!